Y apuesto a que te suscribas y dejes tu me gusta ahora mismo en este vídeo Y alguna vez fuiste rechazado por ella En este vídeo vamos a ver los 50 mejores goles de Rocket League Al ser todo esto una reacción, yo desconozco el tipo de golazos que nos vamos a encontrar No he visto nada, pero antes de empezar, le mando un fuerte saludo a Kano y Daviux Por utilizar el código Ampeter en la tienda del Fornite Que oye, también puedes utilizar mi código en la tienda de Rocket League Y si lo hacéis y utilizáis el código Ampeter, tanto en Rocket League como Fortnite Hacedmelo saber por redes sociales Y yo intentaré vídeo tras vídeo mandar un saludo a todos aquellos que me apoyáis en la tienda Empezamos con el top 50 goles El número 50 sería... Un golazo Un pinch espectacular Y nada fácil de hacer, eh Coordinará dos coches para disparar así la pelota Es muy complicado y más si son del mismo equipo Siguiente gol, vamos a ello Tiene el balón, uno contra uno parece ser Pienso hacer volteletas, la vuela Ay Dios mío, ay Dios mío, que golazo Obviamente también hay que recalcar que son goles que una leyenda supersónica te podría meter todos los días Mark V8 seguramente se reiría de estos goles Pero para gente humilde como nosotros son golazos Golarros, como en este caso Se pueden agolarla, rebota contra la pared Y un golito para el Tito Vamos a ver otro rebote Bueno, este ha sido más humilde, eh Este tampoco me ha parecido tan golazo Se la lleva Va volando con el turbo Madre, madre chaval Vuela, rebota y golazo Perfecto Me están gustando los goles, eh Son bonitos, son atractivos sobre todo de ver Eso por ejemplo me ha parecido una maravilla, eh Si la ha tocado ahí es espectacular Uno contra uno Va driblando Bueno, bueno, que no se le cae el balón Buen golito Está volando Con la pelota va a hacer un pinch Va a hacer un pinch Mira, 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 mira Esto es espectacular, eh Estos goles se me parecen increíbles 177 KPH Balón volando La está volando Parece Mark Parece una Super Sonic Legend Ay mi madre Son golazos que solo alguien muy bueno puede hacerlos Porque yo volar así No sé todavía El partido parece que comienza El tú se queda en portería Vamos a ver qué es lo que hace Ok, bueno Bueno No, 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 no ¡Qué tiquitaca, señora! Pero bueno, qué golazo Qué golazo de equipo El balón está volando Bueno, hombre Vaya pinch Estos goles son maravillosos, de verdad Muy complicados Y muy bonitos de hacer, eh Qué coordinación Para disparar a la vez Este tipo de goles me recuerda a Oliver y Benji Cuando los dos hermanos hacían una chilena a la vez Vale, partido competitivo Vitality contra Tenayet Este gol tendrá mucho más mérito entonces Porque es competitivo Vaya bolito más bonito del Tito, eh El balón está en el aire Lo empieza a volar con el turbo Eso está esperando Viene otro ¿Habéis visto lo que ha hecho ahí? Si no estoy equivocado El coche aliado ha pasado por encima de las ruedas Para que pueda volver a saltar Y todo esto en el aire Entiendo un poco del Rocket League Pero creo que ha sido así Vale, otro balón volando A empezar a volar Claro que sí Y lo controla perfectamente para meter un golazo Vodafone Giants versus Vitality Vale, 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 vale Perfecto Me queda claro Perfecto Los golazos competitivos tienen mucho más mérito Porque se han hecho contra jugadores profesionales del juego Siguiendo con los golazos Tenemos aquí un partido de Riggs contra OXG No conozco a ninguno de los equipos Pero la ha metido bastante bien volando Vamos a ver la repetición Se pone a volar Le da a la pared Sigue volando Y la mete Bueno, bueno, bueno Ha estado bien, eh Ha estado muy bien el gol Dos a dos en el marcador Falta un minuto de partido Uno contra uno parece ser Vamos a ver qué es lo que hace Uy, Dios mío Qué disparo le acaba de dar a portería Bueno, muy complicado hacer ese disparo, eh Cinco seis en el marcador Falta tres segundos para que acabe el partido Pinch Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y entra Y ha empatado el partido con eso Bueno, bueno Madre Bueno, qué pase Qué coordinación Y qué golazo que acaban de hacer estos dos chavales de aquí Menuda vacilada padre a lo Ronaldinho Que le acaba de meter al rival Un mapa nevado, eh Yo no he visto nunca un mapa nevado en el Riggs Riggs supongo que sería de la época de Navidades No tengo ni idea Regatea a uno Regatea a otro Y me pegó Va para el balón Lo para Pero bueno El coche lo tiene un poco Lo tiene un poco invertido No me lo puedo creer que vaya a meter un gol así, eh No, hombre No No, 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 no Hacer eso es complicado Balón volando Tiene turbo el chaval Uy Uy, no No Ostras, chaval Qué golazo, tío Participación de los tres del equipo, eh Que eso tiene muchísimo mérito Otro balón volando Parece que la va a meter Y en efecto un gol bastante Normalito Dentro de la cantidad de golazos que hemos visto en este vídeo Tiene balón por encima Vale, perfecto Empieza a hacer Volteretas Un dribbling Y se la lleva el golazo Bueno Balón volando Perfecto Oye Bueno Bueno Que acabo de hacer Pero bueno Pero qué gol, chaval Todos los golazos son en el aire En este punto del vídeo te dirás Pero oye, Peter Yo he metido un gol mucho más espectacular Que este que está haciendo ese chaval Puede ser, amigo, que lo hayas hecho Pero está grabado ese gol Quizás no Y a lo mejor El creador de este vídeo Pues no le ha llegado nunca a tu golazo Pues por eso es normal Que no estén Los 100 mejores golazos De toda la historia de Rocket League Porque es una recopilación Al fin y al cabo De un chaval Y mira que hay muchos golazos, eh Pero a no ser que Rocket League Haga un top oficial Este parece ser que es El mejor top 50 goles De toda la historia de Rocket League Algunos son competitivos Otros son en partidas normales No sé qué está pasando aquí No entiendo nada, eh No, no Esto Esto es una carambola Esto no es un golazo Esto es una carambola Que no se cree ni el creador Vale Bueno Bueno, bueno, bueno Esto es un golazo Oh, oh, oh Qué golazo acaba de meter Qué golazo acaba de meter ¿Qué ha pasado? Un gol en bronce Ay, Dios mío Que está jugando en bronce Que el otro jugador Va borracho Son las 5 de la mañana Acaba de volver de fiesta Esto no es un golazo Pero me gusta Me gusta estar encontrándome Un poquito de goles de todo tipo Volados De bronce Remotes Un gol que podía meter Mark V7 En cada partido Pero no te preocupes Porque el top 10 Mejores goles de la historia En el Rocket League Están reservados únicamente A partidos competitivos A golazos Metidos en partidos oficiales De la competición En el Rocket League Este tío se la está llevando Muy bien, la verdad Y en este caso La acaba de volar Espectacular, eh La acaba de volar Extremadamente bien Todo el mérito para el chaval Vale, perfecto Nuevo gol volado Que disparo más bueno Por Dios, tío De verdad No, hombre No, hombre No, hombre No me digas que metes eso No, hombre Yo disfruto, eh Esto, en serio Para mí es música Para mis oídos Estos goles Son espectaculares Son muy bonitos Estos driblings Esta calidad De cada jugador Es espectacular Uno contra uno La gran mayoría de goles Eso sí que es verdad Este tío está en portería Tampoco ha hecho mucho Para pararlo Pero el tío ha tenido La calidad para meter Un dribbling Espectacular Buena volada Y nuevo golito para el tío Seguimos con este top 50 A nada ya de llegar Al top 10 Mejores goles de toda la historia Competitivos además Pero de momento Son todos goles volados De gente que sí Que sabe mucho Que sabe mucho Volar pelotas Y que de hecho Mete goles Muy complicados Dominando la pelota A la perfección En el aire ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Señora Señora ¿Esto qué ha sido? Eso era un cubo de ruby No era un balón de fútbol Para mí es una carambola Señora El Rocket League Y aquí tenemos goles de todo tipo No solo del fútbol Sino también del básquet Buen gol Buena canasta volada No me ha sorprendido tampoco mucho Pero está muy bien Estamos en prórroga 2 minutos 32 1-1 Oh bro Qué gol chaval Y acaba el partido ganándolo 4-3 Falta un segundo No, 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 no No ¡No! Empata Empata en el aire Qué golazo chaval Esos son los mejores goles Los más emocionantes Pase para el gol Simple Y para toda la familia 1-2 Se pone a volar La tiene 60 de turbo Bueno, no me lo creo Vaya pinch Vaya pedazo de pinch Que acaba de hacer Oh Espectacular, eh Este sí que me ha sorprendido bastante Es muy bonito Oh Chaval Madre mía Lo que de verdad tenemos que apreciar De este tipo de goles Es la calidad Para controlar el balón en el aire Dirigirlo tal y como quieres Y hacer ese pedazo de pinch Contra el suelo Para meterla por la escuadra Eso es lo verdaderamente bonito Todos empiezan volando Pero luego cada uno dirige el balón De una forma Para meter Un golazo diferente Y todos son golazos, eh Todo Plórroga 4 minutos 1-1 4 minutos de plórroga, eh Madre de Dios Esto ha sido un Señor gol Partido competitivo Lloreuz vs. Fairy Pick No conozco a ningún equipo Pero bueno Ha hecho un pedazo de dribbling Se lo ha comido el portero Y empata 3-3 En el último segundo además Fíjate, eh Que ha venido el gol Para empatar El partido Falta un segundo Sin tocar el suelo Porque si tocaba el suelo El partido acababa Empuja al compañero Bueno, bueno 3.000 DQ 3.000 DQ Ya está, o sea Balón volado 70 de turbo Lo empieza a dirigir Tal y como quiere Madre Madre No, hombre No Es que de verdad Partido competitivo Team Envy vs. NRG 3-4 Faltan 10 segundos Para acabar el partido Vamos a ver que hacen La tocan Se la pasa al medio Dispara Y golazo Empata en el partido Espectacular señores Vamos a ver la repetición Por favor Se la lleva Mira que pase La rebota Pasa otra vez al centro Y gol Eh Coordinación 100% Entramos en el top 10 Mejores goles de Rocket League A nivel competitivo En el número 10 Tenemos A NRG Esports Versus Team Dignitas 2-3 A falta de 4 segundos No puede ser No, 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 no Ay, bueno Ay, bueno Espérate que no va a tocar El suelo balón No va a tocar el suelo Se toca el suelo El partido acaba No lo está tocando Van a empatar No me lo puedo creer Esto es una pasada Este es el número 10 Este es el número 10 Este es el número 10 No me lo puedo creer No puede ser, verdad No, 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 no Si este es el número 10 Yo estoy enloque de la cabeza ya O sea, qué pedazo de gol Que acaba de meter Justin Lo bonito de todo esto Es que no me conozco ningún gol Entrando en el número 9 Tenemos A Cloud9 Versus el fútbol Club Barcelona Que yo hasta este momento Desconocía que tenía Clip de Esports Game 2 Best of 5 0-0 Bueno Bueno, bueno Que rebote Que golazo Acaba de meter Cloud9 Contra la pared Pero mira esto Eh, eh Madre mía Es complicado Meterla desde ese ángulo Y lo ha hecho perfectamente Golazo Siguiendo en el top Número 8 Tenemos a Flipside Tactics Contra Power Cosmic Entra en plorroga 2-2 Que va cada equipo El que meta gol Gana Gol de oro Y veremos qué es lo que pasa Bueno Bueno, qué parada Bueno, qué parada Acaba de hacer Y vaya, contrapillan ahora Espérate un momentito Que se me cae el huevo al suelo Se me cae el huevo al suelo ¡Bueno! Vaya, golazo Acaba de meter de rebote Creo que ha sido un rebote espectacular Vamos a ver la repetición Para entender mucho mejor este gol Ha calculado el rebote Puede ser En efecto Bueno, lo ha calculado O ha sido suerte Pero ha metido un gol Que en el 99% de los casos Debería haber sido una parada Pero lo ha metido Seguimos en el top Número 7 De los mejores goles de la historia En Rocket League A nivel competitivo Ganati G2 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Va volando Naps Va volando G2 Naps O sea La ha volado contra el techo Ha reboteado Ha pillado el control La ha volado contra la pared Creo que ha sido esto O sea Madre de Dios Seguimos en los mejores goles Top número 6 Flipside contra NRG A falta de un minuto 35 Vamos a ver que es lo que pasa aquí Balón volando La va a pillar Perfecto No va a ser un gol así ¿No? No, no Se la para Bueno ¡Oh, oh, oh! Han eché una pared Para engañar al portero Y meter un golazo Mira tú que pared han hecho Mira, 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 mira ¡Buah! Lo que pasa a nivel competitivo Es que cuando alguien vuela el balón Muy difícilmente mete gol Porque el portero Se la ve venir Y se la para Pero cuando tu propio equipo Te hace una pared Para distraer al portero ¡Bah! Ya no tienes nada que hacer O sea, se queda loquísimo Top número 5 De los mejores goles Bueno, bueno, bueno Esto se pone interesante Flipside contra Team Secret 0-0 3 minutos 20 Vamos a ver que es lo que pasa No, hombre Eso es un pinch, eh Un pinch Pero que no termina muy bien Se la para Se vaya por la pared ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Según tengo entendido Eso es un pinch muy controlado Porque solo ocurre en una porción del mapa Y es en esa exactamente Que si chocas contra la pared Vas directamente a portería Número 4 Entramos ya en el podio final Cronobi contra Marky Vamos a ver que es lo que pasa aquí Bueno, se le acaba de liar Y mete un golazo G2 Cronobi Ha metido un golazo Liándosela padrísima, eh Vamos a ver aquí la repetición Como pilla la contra Parece que iba a meter gol Parece el otro que se le iba a parar Pero se la lía Y... Dios mío, qué deslape Qué golazo Top Número 3 Entramos en el podio Mockity Sports vs. Metos 0-0 Primer partido Vamos a ver La abuela La rechazan ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Que no lo rechace! ¡Que era el propio compañero! Estaba en el aire ¿Pero qué hacía en el aire ese chaval? ¿Pero qué ha sido esto? ¡Pero bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero bueno! ¡Pero qué golazo! Top Número 2 Se pone ya bonita la cosa Northern Gaming contra Mockit Ace 1-0 Faltan 40 segundos Bueno ¡Uh! Buen gol, eh Buen gol, eh La abuela contra el suelo Y aquí lo engaña Con el coche invertido Para meterla por el lado Me ha gustado, eh Top Número 1 Supuestamente Esto va a ser el mejor gol 2-1 Metos contra Cloud9 Faltan 58 segundos Partido número 4 La abuela Y se la lleva por encima Golazo Espectacular Aquí tenemos la repetición varias veces Para que alguien pueda apreciar Mucho mejor lo que ha hecho Si no te ha quedado claro Te la vuelven a poner Mírala ahí como va volando Invierte el coche Se la lleva invertidamente Y toca el balón Para meterla por la portería Y amigo Esto ha sido El top 50 mejores goles De Rocket League Al menos los 50 mejores goles Recopilados en vídeo Bajo mi punto de vista Yo creo que han habido Algunos goles que tendrían que estar Un poquito más arriba Y otros pues por supuesto Un poquito más abajo El número 10 De los mejores goles Yo creo que merecía estar Mínimo en el top 3 Si te ha gustado el vídeo No te olvides De suscribirte al canal Para tener 69 años De buena suerte Y dejar tu me gusta Que es completamente gratis Como siempre amigo Muchas gracias Por mirarme hasta el final Un día más Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Aquí en mi canal de Youtube Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!